Buenos días chicos, hoy vamos a preparar chupina o chupa al horno con salsa de langostinos y champiñones. Entonces vamos a preparar primero el pescado y luego vamos a preparar la salsa. Entonces empezamos. Primero traemos un papel de aluminio y ahora vamos a traer el papel de cocina. Y ahora ponemos el pescado en el papel y vamos a echar unos trozos de limón. Voy a echar unos dientes de ajo para dar un sabor. Echar un poco de sal. El sal, el gusto. Y ahora vamos a echar un poco de pimienta negra. Gracias. 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 Y ahora tenemos el pescado preparado. Lo voy a meterlo en el horno 15-20 minutos. No lo voy a dejarlo que se seca mucho la carne. Voy a dejarlo que quede un poco cruda. Mientras está dentro del horno vamos a preparar la salsa, lo que va a acompañarlo. Entonces vamos. Y ahora vamos a seguir con la salsa del pescado. Echamos un poco de aceite. Echamos cebolla. Echamos un poco de sal. El gusto. Y ahora voy a dejar la cebolla que se poche. Y seguimos. Y ahora voy a usar otra sartén. Voy a pasar aquí langustines y champiñones. Primero voy a echar un poco de aceite. 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 Voy a echar dos trocenos de jengibre. Y voy a echar champiñones. Y ahora volvemos para nuestra cebolla Que está preparada ya Y ahora voy a echar una, bueno, más o menos una cuchara de harina Y voy a echar caldo de pescado Si no echarmos el caldo de pescado no va a salir rico Casi un vaso más o menos Y lo voy a dejar que se cocina Vamos a seguir con champiñones Vamos a echar langostinos A ver, yo voy a usar dos sartenes ¿Por qué? Porque langostinos aquí se hace rápido Se cocina rápido No necesita mucho tiempo Yo voy a dejarlo aquí, bueno, casi un minuto No llega un minuto Ya tenemos la salsa casi está preparada Voy a echar tres cucharas de nata La verdad tiene un olor muy muy rico Y ahora vamos a ver como quedan langostinos y champiñones Yo creo que está bien ya Ya está preparado Está hecho Está muy bien Voy a intentar quitar Jengibres, los trocenos de jengibres Y ajo No olvidéis, tenemos que quitarlos El ajo Creo Que nuestra salsa está preparada Y lo voy a mezclar Con langostinos Y así Tenemos la salsa preparada De langostinos y champiñones La vinda tiene buena pinta Está muy rico Tiene un olor muy rico Y así queda nuestra Chopina Con salsa de langostinos y champiñones La verdad que Chigny Muy buena pinta La verdad que está muy muy rico Espero que os guste este video de hoy Y nos vemos en el siguiente video Entonces Chao